Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que desde el estreno de su nuevo sencillo copa vacía con Manuel Turizo, la barranquillera Shakira no ha dejado de comunicarse con sus seguidores a través de su canal de difusión en instagram llamado Shakichat, allí la artista le ha expresado a sus seguidores cada una de las simbologías que tuvo su nuevo tema musical, la gratitud por la buena aceptación y elogios a quienes han sabido interpretar el videoclip, actualmente esta pieza acumula más de 16 millones de reproducciones y se mantiene número uno en tendencias en youtube, sin embargo el intérprete ha expresado que realizar esta encarnación tuvo sus retos, lo de ser una sirena no ha sido nada fácil sobre todo porque la cola no saben lo que pesaba, no era nada liviana, si alguno se quiere aventurar a decirme cuánto pesaba en libras o en kilos, la estrella latina hizo el ejercicio y creó una votación en la que puso a elegir a los miembros del canal el peso de la cola azulada que la hizo nadar como toda una criatura marina, creen que pesaba 35 libras o sea 15 kilogramos, 30 libras o 25 libras, estas son las pistas que dicen, dijo el artista que este fin de semana disfruta de las playas de Miami Beach, dijo el artista, esto lo hace para generar así interacción entre sus seguidores en el chat que ya es seguido por un millón de sus fans